¡Hola gente de YouTube! Bueno, esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal y sí, como ya vieron en el título, amigos, vamos a crear un outfit con menos de 50 pesos ¿Por qué? Porque ustedes me estuvieron etiquetando en varias de mis redes sociales de una publicación que se hizo viral de que, este, a lo mejor no tendré mucho dinero pero sí armaremos outfits con el monto del Piojo lo que, si ustedes no saben qué es el Piojo, es un lugar que está ubicado aquí en Metepec en la zona de Pilares, hasta el fondo, este, donde venden ropa, ropa de bazar donde venden, pues, muchas cosas más y, pues, sin más que decir, ojalá les guste el video les estaré insertando un clip del Piojo, lo que sería ahorita mientras estoy hablando sin más que decir, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video para que les traiga una segunda parte, si es que la quieren y, pues, sin más que decir, los dejo con el video y, bueno, amigos, ahorita, este, lo que vamos a hacer es voy a dejar esta cámara porque algo que se cataloga ahí, también es que es muy peligroso o sea, no podemos estar prácticamente grabando con nuestra cámara ¿Por qué? Porque es algo muy peligroso vengo con compañía de Oliver este día para, pues, a ver qué se hace y, bueno, amigos, si les cambié la calidad, una disculpa es porque, como les comenté en el inicio del video no les podía traer la otra cámara la grande, obviamente entonces, pues, me traje la pequeña con la que inició todo esto para dejarles los clips y, pues, para adentrarnos más porque como es una pendejadita, pues, casi no la ven porque, como les digo, ahí los asaltos están cabrón y, pues, ahorita, a ver qué tal nos va ahorita ya estamos como a cinco minutos, más o menos, de llegar y ya los dejo con los primeros clips ¡Suscríbete! 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 Y, bueno, amigos, ahorita ya vamos para de regreso ahorita vamos a pasar a desayunar amigos, armamos un outfit ¿con cuánto fue? a ver, fueron 25 de la chamarra 13 de la camisa y me compré un pantalón negro también de 25, ¿no, amigos? 25, fue un total de 63 pesos mexicanos que, pues, con 63 pesos no te alcanza ni para una playera luego que están en las avenidas ahorita yo les voy a mostrar el outfit obviamente tenemos que lavar esa ropa así que el outfit yo me lo estaría probando más o menos mañana ahorita nada más vamos a ir a desayunar les llego con unos clips de la ropa que compré porque, bueno, aparte compré un saco que... un saco, pues, ¿no? bueno, no un saco, un chaleco que estaba chido pero ese no entra aquí en el video porque, pues, no lo voy a ocupar para eso y, pues, sin más que decir ahorita los dejo en un futuro del video, ¿verdad? pues, bueno, amigos, ahorita ya venimos de aquí lo que sería por Iscali por donde ya vivimos ahorita estamos chingándonos unas maruchas de desayuno ¿por qué? porque no encontramos otra cosa y, pues, están en promoción de 21 pesos en el Oxxo promoción no pagada pero si estén 21 baros en el Oxxo hasta el 4 de noviembre vayan a comprarse su rica marucha con su rica coca nice y, pues, ya... ¡ay, puta madre! pues, amigos, ahorita los dejo más adelante en el video y, pues, sin más que decir ojalá les esté gustando y, pues, bueno, amigos ya estamos al día miércoles nos esperamos lo que serían cuatro días para probar esto ¿por qué? porque tuve que lavar la ropa y, más aparte, este, pues la planché y todo para que se viera bien en el video este, ahorita si ustedes saben les voy a enseñar el outfit los pantalones no los pude conseguir ya que había pantalones de 150 pero eran nuevos y, pues, yo les prometí que iba a traer un outfit con 50 pesos entonces vamos a usar unos negros ya clásicones que uso mucho en los pantalones negros y, pues, vamos con los siguientes objetos bueno, amigos una de las prendas que compramos en... ¿15 pesos? 15 pesos fue esta camisa negra que, pues, la usé ¿por qué? porque yo primordialmente como vi mucha ropa negra dije, no, pues, armamos un outfit con ropa negra entonces, pues, decidí armar el outfit con esta camisita negra uno de los objetos que también compramos fue... ¿sí, amigos? una chamarra como pueden ver esta chamarra es rompeviento también nos salió en 15 pesos este... queremos hacer un outfit más o menos un clásico negro mate pero siento que se va a ver bien este... tuvieron un precio en total de 30 pesos también compré un saco que ya fue fuera de... o sea, eso... no fue para el video sino que yo tengo una boda en diciembre y, pues, voy a ir pero, pues, es de etiqueta y este ya fue uno aparte que también compramos ahí está muy chido está muy padre y también, pues, a ver si ahorita me lo puedo poner con la camisa que supongo que se va a ver bien y, pues, sin más que decir ahorita les enseño cómo queda y, pues, bueno, amigos esta es la camisa sinceramente me quedó muy grande o sea, pensé que era de mi talla porque, pues, no me la iba a probar ahí, obviamente pensé que era de mi talla o sea, sí me queda creo que bien de las mangas pero de aquí sí está un poco floja no es mi estilo de camisas a mí me gustan las camisas un poquito más ajustadas de aquí pero, pues, está muy buena y, pues, ahora vamos a aumentarle la chamarrita y, bueno, amigos este... esta es la chamarra esta sí me mamé sí este... no es de mi talla vean hasta dónde me queda pues, es un chingo pero, pues, no importa fue la única chamarra que encontré este... pues, no sé si se un outfit bien claro, recalcar que encontramos ropa de gala y aquí está Oliver mira, ven Oliver acércate aquí está Oliver y también él vio que había una ropa un poco buena o sea, de gala si ustedes quieren una segunda parte déjenmelo en los comentarios y, pues, se los traemos sin pedos ahora vamos a probarnos el saquito a ver qué tal queda y, pues, bueno, amigos este es el saco que me compré como les comenté este es fuera de... o sea, este me lo compré aparte también ahí me salió, pues, en buen precio también esta va a ser para una boda pero, pues, pueden ver que este sí me quedó a la perfección este luego, luego hasta le dije Oliver es mi día de suerte y, pues, sin más que decir ojalá les haya gustado el video y, pues, ahorita les dejo con mi ropita moderna y sí va a quedar la chamarra me queda porque a mí no me queda y, pues, ahorita los dejo con la despedida y, pues, bueno, amigos esto sería todo del video ahorita, pues, ya ya me desvestí ya me quité eso y, pues, si ustedes quieren una segunda parte y yendo a siguientes lugares estábamos pensando en ir a México a Toto o sea, ustedes saben que ahí está muy cabrón pero también venden ropa de monto si ustedes quieren un video de esos recuerda dejarlo en los comentarios y apoyar este video con muchos likes para que les traiga más partes ya sea en el Piojo o en cualquier otro lugar que ustedes me digan yo soy de la ciudad de Toluca Toluca-Metepec si ustedes saben de un bazar de ropa pues también pónganmelo en los comentarios y con gusto voy a hacer un video y, pues, sin más que decir no olvides suscribirte dejar tu like y compartir el video si te gustó y, pues, esto ha sido todo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!